En donde te hayas hermosísimo lucero, a quien estás iluminándole la vida mientras que aquí sin ti soy burro sin arriero, muerto de sed y desgarrando mis heridas quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofendes quisiera estar muy junto a ti donde estuvieras para arrancarte de los brazos donde duermes tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el agua en que mi sed apagaré tú eres el aire que respiro pa' vivir, tú eres la tierra en donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido, es que en el fondo de mi copa te estoy viendo y desde el fondo de esa copa te has reído con esa risa que me mata el pensamiento quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofendes quisiera estar muy junto a ti donde estuvieras para arrancarte de los brazos donde duermes tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el agua en que mi sed apagaré tú eres el aire que respiro pa' vivir, tú eres la tierra en donde al fin descansaré tú eres el aire que respiro pa' vivir, tú eres el aire que respiro pa' vivir, tú eres la tierra en donde al fin descansaré pero nada más tiene dos pisadas ese es el lado bueno yo digo bueno además de que si les gusta que bueno pero pero no más tiene dos pisadas o sea que en un momento dado pueden ser nada más sol y re 7 así como en este caso o le pueden poner la y mi 7 por ejemplo o le pueden poner do mayor y mi sol 7 o sea como lo que le llamarían la primera y la segunda esas dos pisadas son las que lleva o sea muy fácil muy pero muy fácil o sea si la cantaran en re por ejemplo sería re mayor y la 7 toda la canción súper facilita si la cantan en mi sería mi mayor y si 7 etcétera o sea yo digo que es una buena canción en ese sentido o así si me dijeran no o sea no le voy a echar tierra o sea está bonita es que como les diré uno se adapta a donde uno está no o sea como diciendo si yo cantara algo y tiene éxito por ahí me voy no si yo canto algo y me dicen no pues cálmate como diciendo pues no sabes nada de música no nomás con dos pisadas la canción no tu canción no vale nada o sea si si me salieran con eso claro que entonces me esfuerzo por hacer canciones con más pisadas o por estudiar algo de música o checar a los grandes maestros no por ejemplo a los Beatles como hacían sus canciones como las tocaban todas las pisadas que llevaban bla 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 este bueno ya sé que hay quienes dicen que Beatles no son grandes maestros entonces ellos se basarían en en Chopin por ejemplo no sí ¿no? sí ¿no? sí podría ser ¿no? Chopin era un buen compositor ¿no? pero bueno se podrían basar en otros en Debussy o en... o en... había uno que hacía Valsés ya no me acuerdo el que hizo lo de las cuatro estaciones Vivaldi por ejemplo ¿no? pero bueno yo digo que... que este... que aunque no sea... o sea es decir es que se tiene ese lado bueno o sea como no es armónicamente muy elaborada por eso nada más tiene dos pisadas entonces ese es el lado bueno de que quienes estén aprendiendo apenas empezando a aprender a tocar guitarra pueden empezar a tocar esta canción claro le hice pequeñas correcciones para que rimara más ¿eh? porque... si la checa en la original van a notar unas pequeñas diferencias pequeñas diferencias les digo no o sea no quiero ahondar en el tema porque yo sé yo sé que siempre es polémico ¿no? siempre habrá quienes digan no o sea... si no es tu canción no le cambies ¿no? si tocala tal como está no... es que si no... si la tocara tal como está mejor no la subo ¿para qué? o sea se supone que quiero aportar algo ¿no? quiero hermosear lo que ya es hermosísimo ¿no? o sea lo que es hermosísimo... de todas maneras se puede hermosear más o sea se puede... lo que parece perfecto se puede perfeccionar todavía más o sea todo es perfectible aún lo que parece perfecto pero bueno... espero que les haya gustado y yo servido sobre todo a los que... déjenme ver si esta me la pidió... ah si esta me la pidió una... una alumna presencial que tengo... no sé si vea el vídeo yo supongo que no lo va a ver pero digo si lo ve pues... saludos... saludos Blanquita... hasta... pronto...